Sintesis Deportiva Y sentí la pasión por el deporte Marcelo, queremos saber y toda la ciudad de San Lorenzo y en especial de todo el departamento y toda la región futbolística cómo está tu situación en cuanto a la transferencia internacional para que juegues en la Liga San Lorenzina de Fútbol Marcelo, ¿qué significa para vos vestir nuevamente la camiseta del Club de Defensores de Villa Cassini? camiseta que te nació y te vio futbolísticamente durante 6 años antes de llegar a Rosario Central Bueno, lógicamente, me doy la posibilidad de iniciarme futbolísticamente de chiquito y ahora, bueno, tener la posibilidad de terminar mi carrera jugando en el club y también ya te va ayudando de otra parte, ayudar al club también a mejorar en todo sentido y aparte, trabajar para los chicos, ¿no? para los chicos del club es muy importante, bueno, educarlos en lo personal y en la social también ayudarlos a los chicos y que tengan un área de recreación, digamos, para que al día de mañana se puedan crecer Marcelo, también quisiera consultarte, me imagino que está la mente puesta también lo que es la Copa Federación lo que era la Copa de Campeones en la provincia de Santa Fe anteriormente y donde se habla de muchos nombres importantes que podrían jugar en Villa Cassini Sí, sí, para el momento yo no, sinceramente no tengo idea, los otros jugadores pueden llegar, ¿no? Yo en mi parte me salió la posibilidad, ahí hablé con el dirigente, con Marcelo de Ocampo con mucho, con mucho, con el técnico, y bueno, estaba la posibilidad, yo también tenía gana eh, de, de, digamos, de lado, y bueno, para poder estar ahí, me comprometí con la gente, lo voy a hacer ya te digo, tampoco dejaba aclarado que, que yo voy a cobrar un saldo en el club, me he agarrado porque tengo gana, porque quiero, porque quiero al fin y quiero que le vaya bien y que, y que día a día Marcelo, eh, comentanos, ¿por qué crees que vos a esta región le ha dado muchos jugadores profesionales del fútbol argentino? Eh, tuviste de compañero, creo, a Adriano El Polaco Bastía, Javier Mascherano, eh, Alejandro Capurro en Colón, eh, Gandolfi, que está actualmente en México, en Capitán Mermúdez también una gran cantidad de jugadores como, eh, Pichut, Quiroga, eh, Jonathan Gómez, eh, la verdad que una gran cantidad de jugadores de aquí del departamento de San Lorenzo y, ¿por qué crees vos que salen tantos jugadores de aquí de nuestra región? ¿Por qué se hacen con ese potero, como lo dicen, no? Con esa, con ese don, digamos. Y bueno, y uno también apuesta a que los chicos salgan de Villa, ¿no? Que, de Villa Casino, y que sean, se hagan un nombre el día de mañana y puedan triunfar tanto en el juego local como en Europa. Así que también apuntamos a eso, ¿no? Bueno, yo creo que empecé a trabajar, a hacer las cosas ahí, a mi lado apoyar a, en lo que se necesita para los chicos, ¿no? Lógicamente uno quiere jugar y lo quiere hacer, eh, pero acá, hablando con el dirigente del club, le apuntamos a los chicos, ¿no? En ayudarlo, en apoyarlo, que no le falte nada y... te lo hacen en el club. Marcelo, la última. ¿Cómo te imaginás el día, vistiendo la camiseta, la veo azulada de defensores de Villa Casino en el debut en esta Liga San Lorenzina de Fútbol? Sí, es como yo tiene un poco de experiencia en todas estas cosas y, lógicamente, sería algo especial en el sentido que, eh, yo me tenía ahí, me dieron toda la posibilidad, con toda la gente, conozco a todos los chicos del club, eh, y yo te voy a repetir, retirarme con, con esa camiseta sería lo, lo máximo y, fíjate, yo, uno espera y anhela que, que sea pronto el juego en el club. Marcelo Delgado, eh, agradecerte por la maldad que tuviste para con nosotros, eh, te mandamos un saludo muy especial a toda la gente, eh, que hace esta síntesis deportiva y seguramente cuando estés en Capitán Mermúdez o en las canchas ya de la Liga San Lorenzina de Fútbol, eh, nos estaremos presentando y, y realizar una nota más, eh, amena y también, eh, un poco más prolija. Así que, eh, quiero que por último mande un saludo a todo el departamento de San Lorenzo y en especial a la gente de Villa Casino. Bueno, un saludo muy grande para todos, por ejemplo, la gente de San Lorenzo, la Liga, eh, y más que nada, la gente de Villa Casino y sabe el afecto que tengo hacia ellos, hacia aquí, y bueno, lo que voy a repetir es empezar a sumar, a sumar gente que venden a, a colaborar y a mejorar la integración del club y, y darle otra cosa a los chicos y, y que los chicos crezcan en un club en el cual tienen todas las condiciones y todas las cosas para, que en alguna manera puedan triunfar. Un saludo para todos y bueno, estamos viendo, espero que, si, que yo entro. Muy bien, eh, así escuchamos la palabra de Marcelo del Chelo Delgado.